Esto es una buena noticia para todas aquellas personas que habíamos en algún momento cuestionado esta famosa ley que transgrede el principio de acceso a la información pública contemplada en la Constitución. Se habían puesto de moda los recursos de la Viasdata, porque todo el mundo estaba queriendo saber en qué se estaban utilizando los recursos que ingresan al Estado, el producto de la famosa tasa de seguridad en qué se estaban utilizando y pues resultaba que esta famosa ley de secretos los decretaba o los clasificaba como información confidencial y ultra secreto. Entonces, ya una vez el Congreso Nacional habiendo eliminado este tipo de leyes lesivas y abusivas va a haber un mayor acceso a la información de parte de la Fiscalía, la UFECI, que el fiscal Luis Javier Santos se ha pronunciado, en vista de que esto había sido una traba insuperable al momento de querer investigar, al momento de querer recabar pruebas sobre los diversos delitos que se han venido cometiendo en los gobiernos anteriores. Entonces, lo vemos con buenos ojos y esperamos que ahora el Consejo Nacional de Anticorrupción, que es un brazo fuerte de la investigación aquí en Honduras, pueda tener acceso a todas estas informaciones y en ese sentido puede establecer líneas de investigación más adecuadas y más efectivas que logren llegar al final a sentencias condenatorias firmes. Recuerde que todas estas son situaciones que son contempladas como fondos de auxilio para funcionarios, ¿verdad?, de la administración pública, en este caso presidentes o funcionarios de altos rangos. Entonces, bueno, igual esas partidas han estado ahí históricamente, no sabíamos en qué se estaban utilizando, hay algunos funcionarios que sí se les obliga a rendir cuentas, en el caso de los diputados no se les obligaba, la única que lo hacía era Dori Gutiérrez, ¿verdad?, pero ahora va a haber vía libre para la investigación, entonces los entes investigativos y acusatorios no van a tener excusa, ¿verdad?, para poder establecer esas famosas líneas de investigación, esas investigaciones, recabar pruebas y para poder dar con esas personas que han malversado los recursos históricamente, ¿verdad? Entonces, esto viene a quitar a aquellos valladares que en algún momento pudieron haber existido para entorpecer la actividad investigativa. Gracias. 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 Gracias.